¡Hola chicos! ¿Cómo están? En el video de Kinchaggle vamos a ver un nuevo episodio de Soma. Ya hemos conseguido obtener el fucking traje y así que nada, vamos a meternos en la expedición hacia lo desconocido. Supuestamente este traje nos va a dejar resistir mucho más tiempo bajo el agua. Es lo que supuestamente sucede con el traje y esperemos que lleguemos al arca y logremos salvar el universo entero. Porque claro, ya hemos pasado por muchas cosas y siempre hay un tema o un lío por medio que no nos deja o que nos mantiene un rato... tratando de solucionar el tema, ¿no? Siempre es como que algo, algo... No entendí. Perdimos. Parece que esa no era la idea. Has muerto. No. Era parece que agarrarse. No. No entendí aquí bien. Me tiré. Ah, pero nadie me dijo nada tampoco. O sea, yo sé que sí tengo que tirarme. 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 Eh... Ya, bueno, ¿qué hay que hacer? Explíqueme, por favor. No entiendo qué es lo que hay que hacer. Tengo este súper traje genial. y no puedo tirarme al infinito más allá porque no puedo tirarme al infinito más allá entonces qué hago no hay otra salida esta es la única salida que hay ah no parece que no acá hay otra entonces vamos a probar ya después de dos muertos supongo que la tercera es la vencida ah ok baja si baja no quiero tirarme arriba abajo la verdad entonces aquí hay un centro de mando ok algo positivo vamos a poder supongo que bajar esta huella que es esa huella no funciona ok entonces espera detener cinco pasajeros pasajeros uno detener ascender descender o a lo mejor pasajeros dos no tres no no dos o uno no sé me equivoqué no hay forma de salir me equivoqué pasajeros uno ok vámonos dos ah no entonces agárrate deberíamos de pasar a bajar qué verga ya ya pero somos un pasajero no somos dos ya que nuestra amiga viaja en el dispositivo así que solamente es uno por fin entonces estamos bajando 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 las profundidades del mar ya dudaste que eso será cuando mueramos cuando mueramos mueras si hay un tipo de vida después de la muerte crees que mi lugar sea este el verdadero murió hace cien años atrás todavía y es falso para mí y qué pasa con simon que maté que maté en omicron qué piensas tú qué crees Katherine hay un cielo lleno de copias de la misma gente hay alguien ahí arriba que me llama impostor pura chiripa me desperté en un cuerpo correcto lancé una moneda y me hubieran salido la opción equivocada y me estaría muerto en el micrón es posible saberlo no he pasado o sea fue suerte que nos encontráramos este cuerpo por el principio así supuestamente hay más hay más simon esto es terrible hicimos una cosa terrible ni le importa no cómo sabes que soy yo realmente el día que siempre he sido yo por favor di algo no quiero pensar por favor no sé qué decir no quiero ponerte triste di cualquier cosa cuando era pequeña solía treparme una escalada hasta arriba de un edificio todavía siento como todavía siento como tenía que doblar los brazos pero la primera vez que atreví a subir allí vasoteé y vi la como se levantaba la niebla y caía sobre el tepi subí hasta el satelete de la esquina y sentí el viento caído acariciando el pelo y el sol se estaba poniendo y las calles abajo estaban cubiertas con no sé qué cosa la gente se abría camino entre la multitud y fluía como la pintura del pincel de un artista los vendedores de las puestas ah no sé durante un breve momento me sentí conectado con el mundo de una manera que jamás había sentido era como haber sentido algo que nunca había sentido me sentí tan bien ahí no soy religioso pero puedo ver por qué las personas serían pero vi como la gente iba a ser todavía sigue sintiendo esa cosa las cosas son diferentes pero sigamos acá no hay que seguir y continuar todo el mundo se ha ido toda la gente se fue y solo son copias digitales nunca podremos reconstruir lo que perdimos tanto es que te sientes por ser lo que eres supongo no es tanto tanto incluso en el peor caso podría haber sido el futuro más funesto me falta raíz aquí no reconozco nada nada que me haga sentir que pertenezco acá ni siquiera si llegamos al arca sería algo diferente si quieres solo sin amigos ni familia yo quería llegar al arca podría ser un nuevo amigo seguro que todo el mundo tiene que conocer el viaje en el tiempo si no todavía siempre pasa algo no alcanzamos a llegar Katherine 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? se desconectó se desconectó eso fue lo que pasó y bueno como les digo siempre pasa algo y Katherine se va a quedar ahí oye ahí hay unas luces y aquí hay un botón ¿por qué? ¿por qué paramos de moverme? creo que es la atmósfera la presión debería aguantar el traje ¿no? se apagó sin querer queriendo pero bueno tenía solución así que no está tan mal aún nos quedan ¿no? ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? como que se congela no siento como si retrasara o me pediera algo no tengo la oportunidad de reaccionar sobre el tiempo estoy perdiendo ¿sabes? como que cuando se para el tiempo y todo simplemente se queda ahí o sea no sabe qué pasó ¿no? mi experiencia es como que nunca cambia un momento o sea si está hablando o no está hablando y para el tiempo no fluye cuando vuelve el tiempo es cuando fluye me activo hasta el punto y si donde está es raro podría ser peor podría ser peor en un cuerpo creado de blanco va a ser peor vamos a seguir seguimos bajando y ya bajamos los tres puntos rojos y esta vez se puso grave la cosa lo has conseguido lo has conseguido lo has conseguido voy a hacer los premativos wow y hasta ahora no sé qué es eso no sé la verdad no tengo ni idea pero si lo he conseguido supongo que es todo ¿no? no tengo idea bien ya no has vuelto ¿qué pasó? hay algo que te hizo perder el conocimiento me habló pareció un hombre o una criatura de wow se te quedó mirando un momento luego se lanzó por el abismo dijo que había hecho que iba a hacer preparaciones no me gusta como suena eso he sido muy extraño yo pensé que te iba a matar me alegro que no lo hizo sí, yo también no sé es raro la verdad no me hizo daño y estamos ya acercándonos al fin así que este es el Omega Center más o menos aún acrece la llanura principal utilizando el Phantom 3 creo que podríamos llegar que ya ya perdí el perdí el el tiempo o sea no sé ya no sé no sé no sé cuánto falta no sé dónde tenemos que ir sé que es el arca pero eso no quiere decir absolutamente nada nada es lo que parece en sí aquí creo yo creo yo y no veo ni siquiera bien se ve borroso ahora no pero por momentos como que mi ojo se echa a perder así supongo que no es mi ojo y supongo que es el juego pero no tengo idea la verdad es como por momentos la verdad que el juego como que no enfoca tan bien o o en la atmósfera que es así yo creo que es la atmósfera pero si es complicado me hace sentir que yo veo mal o sea como que esfuerzo la vista eh warning 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 tabú PI supuestamente deberíamos estar cerca entonces si me cuesta revisar bastantes cosas de que a lo mejor no sé si están bien blue leads leads to climber no sé blue red tabú supongo que tabú voy a ver el mapa nuevamente o sea sí tabú creo que tabú es como lo más cercano por decirlo de alguna forma nos va a llevar a donde necesitamos blue es tabú ok azul es tabú no te salgas de las luces vamos a seguir por las luces y en un poco un momento más deberíamos estar en en tabú no me voy a ir por las luces ok no voy a parar chicos solo voy a correr y estoy dentro de las luces ojo ni siquiera ni siquiera o sea blue tabú no sé miedo comentario si creo que ya estoy alucinando un poquito ballenas pueden haber también pueden haber y eso no o bueno o un fallo no sé esto dice que hay que seguir por la luz azul tabú es la luz azul entonces no sé por qué creo que veo algo a mi alrededor no tengo idea tabú estoy alucinando chicos estoy alucinando entonces no veo más luces escucho ruido concha de tu madre ok entonces si hay esos peces hijos de la verga si si están ahí estoy siguiendo la luz azul o sea no no sé no deberían de hacernos daño supongo vamos tabú por favor hay que llegar uuuh tengo miedo no sé no sé esto es súper extraño la verdad por algún momento me perdí la luz y es súper fuerte la corriente hay eso que estamos súper profundo emmm no sé no sé parece que ya hemos llegado pareciera como que cuidado energía insuficiente entonces seguramente por acá van a empezar los puzles nuevamente no sé ¿puedes oír esto? ¿alguien ahí? ¿alguien ahí? ¿esto es Tao? ¿quién es? ¿esto es Tao? ¿quién es? ¿se oye en Pierce? ya bueno voy a activarlo o sea o sea ¿ese activa la luz? supongo que hay que irnos detrás de esta teta esta mierda creo que es la única forma de llegar creo que sí chicos creo que esta maquinita nos va a llegar a donde queremos llegar aunque se alumbra y ya bueno te la hace más fácil pero no sé la verdad que no sé supuestamente supuestamente cada vez estamos más cerca de saber la verdad esto no ok no mires no mires no mires mierda 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 totalmente totalmente la concentración de dónde iba y ya no sé si estoy yendo bien o no Tengo un poco de miedo Por eso es que me hacen mires en los costados Tratando de ver de que no No sé No sé, estoy en esta cueva Que está llena de esas como arañitas Y no sé a dónde me va a llevar Supongo que... Ok Sí Me he quitado Me he quitado un poquito la vida Un poquito nomás Hijo de la verga Camina por favor rápido Viene atrás mío el pez de mierda No quiero en mi mirar para atrás Pero por qué mierda Déjenme llegar a Taboo y chao Esta hueá Es una mierda O sea no se ve nada Voy caminando Caterine ni me habla Por último que me hable Que se yo Me distraigo un poco Pero no No te habla No te dice absolutamente nada O sea Estás joderadamente solo En un inmenso mar Donde pasan cosas rarísimas No, entonces Claro, pero Tengo que ser el hombre de acero Y es una mierda Entonces espero llegar Parece que sí Pareciera que ya llegamos Chicos Sí, ya llegamos Por fin Llegamos Ok, algo positivo Vamos a ver Pero me parece Me parece lo más lógico Y esto debería sellarse Y botar el agua Mi pelo no quiere Entonces ya Bueno Comprenderán de que Se puso lento No sé Nunca había estado Tan feliz de estar adentro Supuestamente hay que encontrar El arca O sea Eso es como Que Ya Ya llegamos Llegamos Realmente No creo No sé Chicos Nunca Nunca Ha sido nada fácil Nunca Absolutamente Nunca Que ahora me digan Que ya No sé No sé La verdad No sé No sé Qué creer No sé No sé No sé No sé Debería ser Debería ser así Pero hay cosas Que no es tan O sea Que no es tan buena Supongo que tienen que abrirse todos los sellos para poder pasar Si recién se están abriendo Ok No sé Nunca tenía tanta ansiedad Como ahora En el sentido Que quiero Ok Aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate La puta Su madre Entonces El tipo Me está siguiendo Y es un Puto Supongo Supongo que es eso Voy a dejar eso ahí Abriéndose Porque claro No sé No es que se haga rápido Mierda 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 Bueno Aunque sea Puedo hacer La de Larry Que me doy la vuelta Ok Y aquí ya no hay salida No hay salida Chicos No hay salida Y no me viste Que ni me vea En serio Que ni me vea No sé Si me vio No me vio No lo sé Parece que no Ok Me vio Me vio Me vio Me vio Puto espejo ¡Abre, ábrete, ábrete! No sé, tengo que... ...darme las vueltas más tontas del universo para poder... ...perderlo Cierra la puerta, por favor Estoy llamando a alguien No tengo que ver, ya no, ya no se ha dado a robar, señor Entonces... ...se no sé, parece que el tipo no... Ok No No Entonces, bueno, acá tengo una cosa para curar No Eh... tengo miedo No Entonces... Putamente, putamente Porque... Cuando digo putamente, chicos, es que... Claro, que verga, que verga, que verga hago No tengo un sitio donde irme No sé Y tengo esta cucaracha atrás mío Eh, la tengo atrás mío Y no sé No lo sé Eh... O sea, yo dije, bueno, ok Será por el otro lado, no sé Y ya estamos con el tiempo, chicos Y esta cucaracha me sigue Ok Entonces... Ok Estamos con el tiempo Estoy más perdido que... ...que la mierda Entonces, aquí creo que ya he venido Si 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 Y ya estamos con el tiempo Y este fue lo último que vinimos Ahí este tipo, claro, obviamente que cuando encuentra que no puede pasar por ahí El puto Viene y se mete por allá No, y acá me estoy devolviendo Bueno, esto es lo que va a hacer por el día de hoy, la verdad Y me estoy devolviendo Y no debía hacer la idea La idea sería... Seguir avanzando Pero... Me doy vueltas Me doy vueltas por el mismo lugar Bueno... Había un sitio Ahora estoy acá Entonces, supuestamente hay un... Supuestamente hay un... Supuestamente hay un sello Entonces, no me... No me alcanzó, ¿ok? Supuestamente hay un sello Este es un sello O sea, nosotros entramos acá Y este cabrón de mierda No, chicos, estoy perdida Entonces, parece que esto es Parece que esto es Pareciera Entonces, sí, espero que sea esto, la verdad Bueno, chicos, esto va a ser por el episodio de hoy Que no quiero alargarlo Nada más Lo voy a dejar hasta acá Hasta que ya saben, suscríbanse a mi canal acá arriba Dejenme like ese video Comenten bajo el Y nos vemos en el próximo episodio de aquí De Soma de Shire Online Ya saben que pueden unirse a TGN Bajo mi banner Hay un link que dice Mite al equipo Le mandan un correo Si aprueban todos los requisitos Les van a responder Y... Si es que fuera el caso Le dan un contrato Antes de firmarlo Siempre digo lo mismo Para ver si les conviene o no Y eso, chicos Espero que les haya gustado Y cuídense Cuídense Pero Cuidense Trabajo Bien Vamos a revisar Musica Encont Lux